Los agujeros negros son uno de los elementos más destructivos del universo. Cualquier cosa que se aproxime demasiado a la singularidad central de un agujero negro, ya sea un asteroide, planeta o estrella, corre el riesgo de ser desgarrado por su extremo campo gravitatorio. Y si el objeto que se aproxima cruza el horizonte de sucesos del agujero negro, desaparecerá y no volverá a emerger, uniéndose a la masa del agujero negro y expandiendo su radio en el proceso. No hay nada que podamos arrojar a un agujero negro que le produzca el más mínimo daño. Ni siquiera otro agujero negro podría destruirlo. Simplemente se fusionarían en otro agujero más grande, liberando un poco de energía en forma de ondas gravitatorias. Según algunas teorías, es posible que el universo acabe consistiendo totalmente de agujeros negros en un futuro muy lejano. Pero aún así, podría existir una manera de destruir o evaporar estos objetos después de todo. Si la teoría es cierta, solo debemos esperar. En 1974, Stephen Hawking teorizó un proceso que podría provocar que el agujero negro perdiese masa gradualmente. La radiación de Hawking, como se conoce ahora, se basa en un fenómeno bien establecido llamado fluctuaciones cuánticas del vacío. Según la mecánica cuántica, un punto determinado en espacio-tiempo fluctúa entre múltiples posibles estados de energía. Estas fluctuaciones son fruto de la creación y destrucción continua de pares de partículas virtuales, que consisten de una partícula y una antipartícula de carga contraria. Normalmente, las dos colisionan y se aniquilan una a otra poco después de aparecer, manteniendo la energía total. Y si apareciesen justo al borde del horizonte de sucesos de un agujero negro, si están en la posición justa, una de las partículas podría escapar del arrastre del agujero negro, mientras que la otra sí caería. Entonces aniquilaría otra partícula con carga contraria en el horizonte de sucesos del agujero negro, reduciendo así la masa del agujero. Mientras tanto, para un observador externo, parecería que el agujero negro ha emitido la partícula que ha escapado. Así, a menos que un agujero negro siga absorbiendo materia y energía adicionales, se evaporará partícula a partícula a un ritmo insoportablemente lento. ¿Cuán lento? Una rama de la física, la termodinámica de los agujeros negros, nos responde. Cuando objetos cotidianos o cuerpos celestes liberan energía a su entorno, lo percibimos como calor. Y podemos usar su emisión de energía para medir su temperatura. La termodinámica de los agujeros negros sugiere que podemos similarmente definir la temperatura de un agujero negro. Supone que cuanto más grande es el agujero negro, más baja es su temperatura. Los agujeros negros más grandes del universo, tendrían temperaturas de 10 elevado a menos 17 potencia escala de Kelvin, muy cerca al cero absoluto. Mientras tanto, uno con la masa del asteroide Vesta tendría una temperatura cercana a los 200 grados Celsius y liberaría mucha energía en forma de radiación de Hawking para enfriar el entorno exterior. Cuanto más pequeño sea el agujero, más intensamente arderá y más rápido se extinguirá por completo. ¿A qué velocidad? Bueno, no se alarmen. Para empezar, la mayoría de los agujeros negros se fusionan o absorben materia y energía más rápido de la que emiten radiación de Hawking. Pero incluso si un agujero negro con la masa del Sol dejase de crecer, tardaría entre 10 elevado a las 67 años poder. Muchas, muchas magnitudes más que la edad actual del universo en evaporarse del todo. Cuando un agujero negro alcanza unas 230 toneladas métricas, solo le quedará un segundo más de vida. En ese segundo final, su horizonte de evento se vuelve cada vez más y más pequeño hasta que finalmente libera toda su energía de vuelta al universo. Y a pesar de que la radiación de Hawking nunca se ha observado directamente, algunos científicos creen que ciertos flashes de rayos gamma en el cielo son en realidad restos de los últimos momentos de agujeros negros pequeños y primarios formados en el inicio de los tiempos. Finalmente, en un futuro inconcebiblemente lejano, el universo podría terminar como un lugar frío y oscuro. Pero si Stephen Hawking tenía razón, antes que eso ocurra, los normalmente aterradores e impasibles agujeros negros pondrán fin a su existencia en un último resplandor de gloria. Para historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, filosofías alucinantes, respuestas a las preguntas más aleatorias que tienes sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Estate atento y mantente curioso.